¿Qué tan riesgoso puede ser la falta de un buen sueño, de un buen descanso? Pues para eso estamos con el Dr. Mario Naranjo, quien no solamente nos va a hablar de sus riesgos, sino también de cómo podemos darnos cuenta físicamente que no estamos descansando lo suficiente. Doctor, bienvenido a Panorama, gracias por estos minutos. Y bueno, empecemos puntualmente con esos signos que pueden ser muy visibles a la hora de notar que no estamos descansando lo suficiente. Una piel cansada, una paciente que no duerme bien, que no duerme las horas suficientes, que no se hidrata bien, que no tiene una buena rutina de ejercicios, que no hace paradas activas, es una piel que va a sufrir, se va a ver cansada, va a sufrir de ojeras, va a perder la elasticidad, va a ser una piel que pierde firmeza, va a ser una piel que no se ve luminosa, una piel que se ve deshidratada. ¿Cuáles son esos pasos que podríamos hacer a partir de hoy en la casa, hombres y mujeres, para empezar a ver un cambio en la piel? Consultar al dermatólogo, recuerda que él es el especialista, nosotros los dermatólogos somos los especialistas en el cuidado de la piel. Segundo, dormir bien. Tercero, hacer ejercicio. Cuarto, cambiar todos estos hábitos que pueden estar estimulando que la piel no tenga un buen desempeño y no se vea bien, como por ejemplo el tabaquismo o el alcohol. Hoy en día tenemos muchos productos anti-envejecimiento que nos van tratando día a día el envejecimiento y a corto plazo estamos previniendo algo y a largo plazo obviamente también. Bueno doctor, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Panorama. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ya saben todos nuestros televidentes que el tema de hoy fue la fatiga, cómo evitar esos signos de fatiga y cansancio en nuestra piel. Hombres y mujeres, hoy consejos para todos. Nos vemos la próxima aquí en Panorama, que estén muy bien, chao. Chau. 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 Chau.